Richard. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido. Mucho gusto. A Un Mundo Feliz. Hermoso. Entré y es Un Mundo Feliz. Es Un Mundo Feliz. Realmente. ¿Viste? Sí. José, el señor de la entrada, como yo, tengo un problema porque siempre hay un mundo y un mundo te aplica a varias cosas y él me dice, el tuyo es Un Mundo Mejor y yo lo quiero tanto, no sabes lo feliz que me hace llegar a la radio. Te está tirando como para que te quedes con el programa le cambies el nombre. No, no lo haría, no lo haría. Pero, pero, pero lo amo. Te tiró una punta, te guiñó, vi que te guiñó ahí el ojito. Es mi amigo, es mi amigo. Qué mejor que llegar a un lugar y tener un amigo. Yo tuve dos segundos de interacción, pero me pareció, había algo. Es un tipazo. Es un tipazo. Bienvenido. Muchas gracias. A Un Mundo Feliz. Qué linda tu casa. ¿Viste qué linda? Tengo ventanales, tengo micrófonos, auriculares, tengo de todo. Hermoso, hermoso. Sí, estoy re feliz. Estoy re feliz. Escuchame. Te voy a contar, porque acá tengo un mensaje de alguien, no lo voy a dejar así, porque Sole nos mandó que... Me encanta que te tienen el mensajito y la contestadilla, todo me parece una dinámica bonita. Me encanta. Amo, porque en realidad yo soy más que nada oyente de radio. Entonces, me gusta mucho la dinámica con la gente. La interacción. La interacción y el feedback. Aparte es la sorpresilla, ¿no? Como, ¿qué va a venir? Claro. Y a veces hasta digo, epa, oh, oh, oh. Oh, no sé qué contestar. Me recagaste. No, qué contestar siempre tengo. Sí, pero bueno. Pero bueno, hay que pensar porque hay que tener cuidado. Me gusta, me gusta. Recién uno me tiró una data de Blade que digo, eh, pará. Me dijo que Wesley Knife se gastó toda la guita. Imagínate si fuera vampiro de verdad. Ahora, ¿qué estaría haciendo? Bendigando. Y acá Sole dice que su película de vampiro preferida es Let Me In, que es la misma que dijo antes Flor, que después hicieron una versión yankee. Pero los yankees se arruinó en todo. Un poquito. Yo a mí esas versiones me parece que hay que dejarlas ahí. No hay que yankee. Hacete otra. Hay platita como para hacer otra. Claro. Y no me vas a decir, ideas nos faltan. Ideas nos faltan. Ideas nos faltan. Y si no, nos llaman, muchachos. Porque ideas tenemos. Eso trabajamos. Tal cual. Y dejate de joder. Ponete a hacer otra película. No me arruinés más películas coreanas que así como están me gustan. Pero a veces, bueno, está como la cosa que si fue un éxito, te garantiza algo y es mentira. Es mentira. Nueve reinas la hicieron. De hecho, aparte, vas y la ves, ya la ves con una vara medio alta. Entonces, como que... Pero claro. No sé si te garantiza realmente o si ya te empuja un poquito a un posible fracaso. Bancátela. Bancátela. Arrancá de cero. Juntate con tres amigos. Agarrás cuatro papeles, cinco lapiceras. Che, ¿qué hacemos? Esto ya está hecho. Ya está hecho. No lo vamos a hacer. Esa misma guita, báncate y hacé tu propio proyecto. O sea, sería la famosa. Sí me gusta, por ejemplo, cuando cine independiente, que tuviera una buena idea, pero cuando la ves, se nota el tipo que tiene la sangre con mermelada y que de ahí puede ascender a que alguien te compra la idea y la hacen con un poquito más de plata. Pero es otra cosa. Sí, igual me gusta también esa. Disfruto un poco de la mermelada. Está buena también. Porque a veces, ¿viste? Claro, tiene que ver un poco con la cabeza. A mí me gusta, pero hay un límite. Ya cuando es muy mermelada... Es muy bizarro. Se va, se va para el otro lado. Y vos notás que el pibito, el actor, el que muere ahí, le está poniendo onda para morir, pero tiene un pedazo de mermelada en la boca. Entonces, claro, es como... Sí, es verdad. Pero por eso, igual prefiero el terror más psicológico. A mí también me gusta más el thriller. Sí, sí, sí. Suspenso es algo que me gusta mucho más. Sí, igual sufro con el terror. A mí mal... ¿Cómo te llevas vos con el terror? Porque trabajás con terror. A mí trabajo con terror, pero no lo consumo tanto. Consumo más... Me gusta más todavía hacerlo. Sí, 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 sí. Yo soy más cartoon. Soy más de otro lado. Soy más de un mundo feliz. Pero tengo que... Pero me encanta hacer los monstruos. Claro. No los consumo. No tengo idea. Vos ibas diciendo los vampiros que había y yo decía, Nola, Nola, Nola. Y te tiré con de pátula, porque es por ahí lo que me gusta a mí. Claro. Me encanta hacer las arruguitas, hacer la textura. Te creo el bicho. Me encanta el diseño y todo eso. Pero no los consumo. Yo qué sé. Me gusta más, porque hay otra magia ahí. Sí, sí, yo qué sé. Me gustan como referencias. Los miro, digo, mirá estos dientes. Ahora no me acuerdo el actor que hizo esto. No, no, no. No consumo ese tipo. Soy más del suspenso del thriller. Me gusta mucho más. Ay, llega, no llega, llega, no llega. La puta madre. Va a morir la hija, va a morir la hija. Me gusta más esa. No sé por qué. Me digo más soca, pero bueno, me gusta más eso. Como que me genera algo. Me gusta que me genere. Y el terror, la película tiene que estar muy bien como para que, oh, mirá el bicho ese. Si me aparece en mi casa me da miedo. Por eso te digo, sí, yo prefiero quizás no ver, pero imaginar. En cambio, el bicho tiene que estar lindo. ¿Se escucha el sorbito de café? No, ¿no? No sé. Ah, ok. Si alguien nos quiere avisar, somos humanos. Yo abandoné el mate estos días porque... Ah, ¿por eso? Es que yo es la primera vez que estoy en la radio, me encanta, pero no sabía si se escuchaba el sorbito de café. ¿La verdad? Se la bancan. No sé, pero somos humanos y tomamos café y esas cosas. Bueno, no te puedo opinar de nada, de vampiros. No, no me opines. Me encanta igual lo que dijiste todo. No, pero pará, hace muy poco hicieron un bebé vampiro que me morí de amor. Bueno, nos caen esas cosas en Monster que están buenísimas, que alguien te dice, quiero un bebé nosferatu y es genial. Era un bebé nosferatu porque tenía los dientitos, las paletitas, claro. Y coincido con vos que lo que más... No, los coimillos no son, son las paletitas. No, tenés razón, son paletitas colmilleras. Sí. Por la forma, dice, sí. Sí. Ya me está corrigiendo, Mauro. Me quiero ir. Me quiero ir. Dijimos dos cosas, que no me ibas a corregir y que lo de Alfano no íbamos a hablar. Bueno, ok, ok. Lo de Alfano no va a pasar, pero si querés contarme... No, no, por favor. Sí, y llegan esos trabajos locos que están buenísimos porque en la vida hubiésemos hecho un bebé nosferatu y nada, muy divertido. Claro. Hacerlo todo, todo de cero. Cómo lo hacemos, tienes un bebito, no tan zarpado en feo, pero que sí, que te dé impresión. No, no, es realmente un bebito al cual yo haría aupita. Aupita. Porque es un bebito tierno, pero horrible también. Horrible, horrible y te da cosita. Siniestro. Medio podridito, porque tiene esas venitas, esos verdes ahí. Claro, aparte es muy siniestro un bebé vampiro, porque alguien lo hizo vampiro, no nació así. Y tenía sus proporciones muy lindas, el pesito. Era perfecto. O sea, vos te van a ver la foto, pero el pesito que tenía todo, bueno, Charlie, un amigo nuestro, ahí también escultor, que vino, lo cubrimos con una manta para las fotos e hicimos como sea la madre y ahí me escucho mejor. Ahí está. Y buenísimo, porque estaba ahí con el pesito y decía, no, me dio impresión. Claro. Lindo cuando nada, cuando haces algo y te da, te genera cosita. Sí, era, no, aparte es un, es hiperrealismo también. O sea, hay, tiene un... Nosotros no somos muy exigentes, a veces entregamos un trabajo porque decís, hay tal presupuesto, tiene que quedar lo mejor posible, pero nosotros medio que, enseguida pasa un año y ya los productos que hicimos, ya hicimos medio chotín. Bueno, eso es por la búsqueda de mejorar siempre, lo cual es excelente y me encanta, pero bueno, igual hay de todo, tipo, están las máscaras que están buenísimas, claro, que quizás esas no son tan, que vos decís, pero igual son bastante detalladas. Detalle tiene todo, porque somos medio enfermitos de eso, de la textura, la pinturita, todo, pero bueno, también es un producto que se tiene que vender a tal precio, tiene que tener tantas horas de trabajo y bueno, es ese compromiso que lo que sí metemos mucho cabeza es la tecnología, meter máquinas y lo que sea para que nos acelere el tiempo, lo que sea, y poder tener algo de mayor calidad al mismo costo, por decir alguna cosa. Claro. Y al nivel de afuera, que nada. Bueno, claro. Al nivel altísimo, y acá no es que no lo hay, pero no contamos... Con los materiales y eso, ¿qué onda? Ahora, como no, no, o sea, para alguien de acá son caros. Claro, bueno, igual son productos de lujo, ¿no? Nadie necesita un bebé vampiro. No, tal cual. Si se lo compras porque es un coleccionista o porque es un sádico. Totalmente, sí. Pueden ser las dos juntas. O las dos cosas al mismo tiempo. No se sientan mal, yo también tendría un bebito vampiro, pero bueno. Pero sí, bueno, son esas cosillas raras que salen que son súper divertidas de hacer. Claro, ¿y cómo es el proceso creativo, digamos? Para ponerte como en contexto, es un recreo nuestro trabajo. Claro. Aparte ahora que estamos, no viniste al nuevo estudio. No, ya voy a ir. Está todo nuevo, hermoso, muebles hechos por Félix, que le mandamos a un trabajo muy grande. Hermoso, todo genial. Y nos juntamos a la mañana, cafecito, es como, ¿qué hacemos? Tenemos una pizarra gigante. Claro. Y bueno, dividido por los productos que tenemos que entregar y bueno, los proyectos que vienen. Y nada, es charlar. Y esto lo hacemos así, le ponemos espuma de poliuretano, pero acá con el látex y silicona, no, se va muy caro. Y la verdad que es un juego. Excelente. Y ahora lo sufrimos mucho tiempo de hacer que empiece a girar la rueda. Claro. Y ahora que funciona como que es disfrutar, es disfrutar y está buenísimo. Es un recreo constante. Constante. Y venden al exterior muchos productos que, o sea, ya tienen, ustedes tienen una línea que ya está en la página, que está metida. Los curse items. Sí, sí, sí. Los items malditos. Me encanta. Arrancó jugando con el, le decimos cabezón, pero en realidad es al revés porque es una cabeza reducida. Claro, es la cabeza de los jíbaros. De los jíbaros. Y arrancó con eso y fue medio furor. Y hay un nicho de personas que le gusta toda esa movida. Y bueno, y hacerlo, es muy límite entre que parezca, pero no, que también tenga algo medio cartoon. Claro. Que no dé tanto asco, porque si da tanto asco es solo un nicho más reducido. Claro. Si no da tanto asco, lo colgás en el auto. Entonces te compran para todo. Sí. Y bueno, buscar un poco esa línea y después empezaron a salir otra y otra y otra. Y ahora la divertida es eso. Che, ¿y qué sacamos ahora? Claro. Tenemos la manito. La mano de mono. La mano de los deseos. Que hay una historia en esa que es increíble, pero después te la cuento. No, igual me interesa. La primera mano, hacemos el molde de la mano de mono de los deseos. Y primero sale con un muñoncito en el dedo chiquito. O sea, un yakuza. Claro, pero como era la original, tenía como un dedo cortado. Bien, la sacamos, bueno, y la mandamos a Italia. Sí. El tipo dice, no, bueno, en italiano, ¿no? Sí. No lo sé, no lo puedo recibir. Le dice el chavo, no estaba, yo qué sé. Y bueno, Fedex lo devuelve. No, queda ahí un tiempo, bueno, sé que si me mandan otra. Se había perdido, se extravió. Pasa, no sé, como una, ah no, pará, vuelvo para atrás. Sí. Bueno, se habíamos regalado a Dirito. Ajá. Pues nos había ayudado a hacer toda la gráfica de los malditos todos. Y llega un momento que estamos hasta las bolas de pedidos. Che, Diego, te tenemos que pedir la mano de mono. Ah, pero me la regalaste. Y estamos, estamos en... Es la del muñón, me dice. Sí, ya sabemos, pero... Entregá la mano. Entregá la mano. Después te hacemos otra mejor. Nos la da y se va para Italia. Se queda, el tipo la pierde, no, la recibe al año, no sé, llega un paquete. Abrimos y aparece la mano de los deseos. Y la mano esta justamente dice la historia. Sí. Como que siempre vuelve al dueño. Por más que vos te la querés sacar de encima, siempre te vuelve. Y hoy en día que la tiene Dirito en su casa, esa mano... La mano maldita. Viajó más que todos. Es genial, claro. Sí. Seguirle el deseo a ver qué sucede. Ese me encanta. Hermosa. Me gusta... El jíbalo, la mano de mono. Sí, la sirena. La sirena de Fiji. La sirena de Fiji es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Heladita. Helada. Bueno, la sirena ahora en breve, la semana que viene, porque ya me queda muy poco tiempo. La semana que viene vamos a estar con teorías conspirativas. Teorías conspirativas, me encanta. Sí. Me encanta, pero mucho. Y la sirena es una teoría, no es una conspirativa, pero es una teoría de esas falopas que hay en YouTube que me encantan. Así que... Yo no la conozco. Sabía que los japoneses... Que encontraron. Los que acababan a los españoles. Sí. Se iban en el barco y decían, mira, le cortaban medio mono y lo cosían con un pescadillo. Claro. Y se lo vendían a una canteadita como sirena y los tipos re felices. Me encanta. Que después la googleás y le repifié, ¿eh? No, no. Pero más o menos va por ahí. No importa, no importa. Es radio, la gente escucha y cree. No me corrijan. No, no, nadie te va a corregir. Y si alguien tiene... Bueno, recién... No escuchaste la historia del enano de... Hermoso. Me encantó. Aparte cerca de casa. Yo tengo floresta. Ya... No, voy a... O cuando salgo me pongo a investigar acerca de esa historia. Y aparte Bajo Flores, si tuvieron la posibilidad de recorrerte... Conozco, conozco muy bien el Bajo Flores. Me da miedo en un momento a la noche si te sale el enanito ese a tomarte... Imagínate. Aparte, ¿viste toda esa parte que son como metades de cuadras llenas de... Las chiquititas, las cortitas. Claro, llenas de casonas gigantes. Y ahí pasan cosas. Ahí pasan... A mí me han pasado cosas raras. Bueno, vos viniste acá yo. Sí. Yo qué sé, casas antiguas que... Hay unas energías ahí que quedan, viste, que están. Están, están y se conviven. Bueno, esta parte me encantó. Me encantan estos... Y los que vienen. Ah, y hay proyectos de... Bueno, compramos muchas máquinas para... Pasar como al mundo de la resina. Impresión de 3D en resina. Y eso va a acelerar un montón todo. Va a aumentar la calidad, el detalle, la cosita. Y podemos hacer esqueletitos y... Oh, está helada también. Está helada también. Heladita. Sí, qué hermoso. El murciélago con dos cabezas también. Oh, ese me encanta. Y bueno, sí. Sí, a mí me gusta... O sea, no soy tan bien como vos, gran consumidora de terror. Yo no lo tendría, nada de eso. No, yo no sé si lo tendría, pero me encantan. Y tendría una... O sea, ponele a mi hermano, cuando éramos chicos, se había comprado el fetito de Alien adentro de la botella. Hermoso. Ay, uno también. Ay, uno también. Y fue como algo que... Que flashea. Que flashea. A él sí le gustan esas cosas, por ejemplo. Vale, le vamos a mandar algo. Un día lo voy a llevar, un día lo voy a llevar para que los conozca. Escúchame, hicieron cosas que también exceden la escultura y la venta. Estuvieron... El striptease. Y el striptease. Bueno, eso ya es algo que les gusta hacer a ustedes, yo no me meto. Bueno, está bien. Eso es... Ya ahí, aparte, va a entrar la historia de Araciela y no queremos... No, es verdad. Me metí solo, me metí solo. Te metiste solo, al final me la vas a terminar contando. No, que estuvieron haciéndole las máscaras para el show de Bobby Boy. Sí, buenísimo. Fue medio como un rush, así porque hubo que sacarlo muy rápido. Sí. Eran como la de él, que tenía movimiento para cantar y todo, para que no muera ahí asfixiado. Claro. Pero bueno, ya más o menos lo manejábamos la técnica. Sí. Pero fue esculpirlo rápido, imprimirlo, posprocesado. Molde, copia, pintura, pelo, eso la de él. Y ocho bailarines también. No, que tampoco tenían que morir en el escenario. No tenían que morir, todos pelos distintos. O sea, arrancamos y dijimos, bueno, mira, con el tiempo te hago todas iguales. Sí. Y no, pero una rasta, y bueno, una rasta, otro en la oficina, otro y correr con eso. Pero está bueno, cuando queda todo y lo ves. Y después fuimos ahí al escenario. Fue hermoso porque estábamos como medio vips, viste. Claro, claro. Y ser vips siempre es bueno. Es hermoso. Ser vips, sí, sí, sí. Y mirás a los otros, levantás un poco la pera y mirás a los otros y decís, vos no tenés a Bala Club. Claro. Con la mirada, ¿no? Con la mirada. Con la mirada. Es medio violento. Sí, 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 porque aparte ya de por sí, el mentón sube. Y el dedito chiquito se aleja del vaso, viste, y le decís, qué rico está. Y como que entramos ya antes de que arranque el show teníamos cuatro Bala Club encima. Claro. Y bueno, nada, estábamos picantes. Estábamos picantes. Pero disfrutamos el show a morir, no sabíamos un tema, ¿no? O sea, por ahí alguno me sonaba un toque. Es que nos pasa eso porque todos los que estamos llegando a los cuarenta, como vos y como yo que tenemos veintisiete. Veintisiete. Pero no, no, los temitas por ahí los escucho todos, pero no me lo sé. Así que fui a disfrutar como va a ser show. Buenísimo. Igual está bueno. Voy a hacer una gira por todo el país, así que nada. Te huele a la capellu porque también es ver algo nuevo que no... Totalmente. Yo igual no consumo teatro. Claro. Pero porque, no sé, ya lo consumiré porque... Es interesante. Y justamente es eso, hay muchas cosas que te pueden sorprender, ¿viste? Por ahí tuve malas experiencias de chico. Claro. Viste cuando te hacían la salidita del colegio y siento como que me quedó... Llevaron a flores a ver el enano. Esa, me quedó como el embole en el cerebro. Claro. Y lo tengo ligado a eso. Pero bueno, tengo que darlo una oportunidad más. No, no, realmente dásela porque hay cosas que están buenísimas y hay propuestas interesantes. Viste cuando uno queda medio boludo con un tema y dice, esto no, entonces yo teatro no. No, no, a mí siempre me gusta justamente la de sorprenderme con... Bueno, de hecho ni hablar todo lo que es musical. Sí. Los musicales, no es que vi una gran cantidad, pero realmente ahí vos ves el despliegue que hay y las... Bueno, a mí me gusta mucho la parte de las escenografías, el vestuario. Bueno, es que cuando hay producción también está bueno, está bueno ver todo eso, toda la movida. A mí lo que me pasa es que me quedó esa, me quedó la imagen del arbolito de cartulina atrás. Ahí viene el lobo y era el chabón con un pedazo de goma espuma en la cara, ¿viste? No, no la tolerás. Y me quedó eso. Obviamente no es así y yo lo sé, pero es como en el inconsciente. ¿Vamos al teatro? Sí. Y también, respeto mucho lo que le causa gracia a cada uno, una ex-exnovia, fuimos con toda la familia a ver a los Midachi. Y bueno, nada, no la pasé muy bien. Y eso es como un tipo de teatro... ¿Te gusta o no te gusta? Y aparte es un tipo de teatro como medio, digamos, no es... Claro, yo me imaginaba más, no sé... Todo bien igual, no es por nada. No, 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 cada uno le gusta lo que le gusta. Aparte, bueno, ya también es un humor un poco de otra década. Claro. Pero, digamos, y para los que veníamos ya como un poco, no sé si adelantados, pero ya, bueno. Bueno, pero en mi casa siempre fue... ¿Es muy midachera? No, al contrario. Ah, no, al revés, claro. No, no, al contrario. Era como más de cositas que por eso están tocando ahora. Sí. Ya en mi casa ya... Claro. Ya era como que, viste, había ciertos respetos de algunas cosas. Sí, a la mujer, por ejemplo. Totalmente. Sí, 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 sí. Mi vieja en casa no era la que lo limpiase, si bien, nada, hacía un montón de cosas porque es una genia, pero mi vieja actuaria, una tipa que con su vida, con su estudio, con todo, y era una imagen de mujer fuerte. Y yo iba a bailar con mis hermanas y si mi hermana se quería agarrar cinco chongos, se podía agarrar. Estaba todo, claro. Ahora, si alguien se zarpaba... Exactamente. Pero lo que ella quisiera, lo que... así. Claro, claro. Esa educación, entonces por ahí después te encontrabas con ese otro humor de... Sí, sí, sí. Y la apoyadita y, bueno, medio raro, yo qué sé. Exactamente. Sí, me ha pasado y, bueno, en casa era un poco más igual... O yo qué sé, en su momento, Olmedo y Porcel, yo qué sé, nada. Claro. Bueno, vos sabés que yo vi muchas películas de Olmedo y Porcel. Yo también, todas. No sé todas, pero sí. Sí, bueno, pero las veíamos en la tele. Hoy en día las pienso y me parecen cosas re zarpadas. Claro, y siempre me pareció, aún siendo pequeña, me parecía como que era algo que no estaba bien. Había algo que no encajaba y todo, ¿no? Era, no, no. Pero la mente jugaba un poco con eso de, oh, me estoy viendo algo prohibido. También, era como medio, sí. Como que sé que hay algo mal, pero... Claro, lo que pasa es que también en casa había una base, donde a vos, vos sabías que eso era de alguna... Después volvés a lo que te están diciendo todos los días. Claro, entonces lo podés ver desde otro lugar, quizás. Bueno, sí, está... Yo, qué sé yo, me acuerdo muchas cosas de que me marcaran, no quizás de las películas, pero sí marcarme, ¿viste? No, bueno, ey, respeto hacia esto, respeto hacia lo otro. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que no te hacen reír. Llegamos indirectamente a la paternidad. Llegamos indirectamente a la paternidad, que era algo que a mí me interesaba. Porque, de hecho, estuve pidiendo al aire si algún papá quería charlar, porque me resultaba interesante el tema de... Me está pasando ahora también que, bueno, yo estoy con este trabajo, además de todos los trabajos que ya tengo. Sí. Pero de cómo uno se va amoldando. Te hago un paréntesis. Nunca nadie me cortó también el pelo como vos. Ay, muchas gracias. Lo digo porque estoy acá, pero sé que te hace bien. Me hace feliz. Te hace feliz. Porque es un mundo feliz. Gracias. Y tengo que trabajar para eso yo también. Me encanta. No, y me interesaba saber, en un padre que labura, sé que tu mujer también labura, tiene un laburo súper importante, y tienen dos niños. Dos niños. Entonces, ¿cómo confluían esos mundos laborales, donde ambos son profesionales? ¿Y cómo las llevan? Es muy dinámico, es muy dinámico, porque mi laburo es súper caótico. Sí. Necesitábamos una pata de bicho gigante, bueno, para mañana, y por ahí, bueno, lo hago porque esto me permite después tal cosa, y te metés en esa y por ahí justo el chico tenía inglés. Claro. Y, bueno, es medio dinámico, pero, nada, yo tratando siempre de, nada, estarlo mal. De ser parte, digo, esa cosa, sincerémonos, sincerémonos, sabés dónde está la ropa de tu hijo, podés vestirlo. Igual no te voy a servir porque creo que soy muy buen padre. Bueno, me parece que está buenísimo, y quiero escuchar eso también. Sí, sí, pero... Y el que no lo sabe, quizás no es que es mal padre, sino que quizás todavía no se dio la oportunidad de saber cuáles son las medias del pibe, cuáles, viste, a eso voy. Pero me parece que sí. No quería criticar. No, no, no. Justamente todo lo contrario, quería... Pero está buenísimo, y cuando, y también cuando te metés, o sea, me falta un montón, eh, montón. A todos. Como diciendo, soy muy buen padre, creo que soy mal, dentro de 10 años, si podemos evolucionar un poco, nos vamos a dar cuenta que yo era un mal padre. Me faltaba bastante para compensar. Ceci hace todo, hace un montón de cosas. Yo llego, no sé qué, trato de cocinar y agarrar al bebé y compensar, viste, yo qué sé, y... Pero bueno, trato. Pero la que les compro, porque acá una vez me encanta, puede saber dónde está la ropa, pero que sabe qué talle es, y es una muy buena pregunta que me están mandando acá. Sí. Es real esa, viste, porque es como que bueno, ¿no? También hay cosas que me parece que está la óptica, es re general esto, no se ofendan, como de mamá y de papá, por ahí, ¿no? Claro. Está mal, pero digo, generalizando, no combina. Y yo le puse algo para que sobreviva, ¿entendés? Exactamente. Y ojo, que también hay madres que no les importa, que combine, pero digo, a mí me pasa, mirá lo que le pusiste, no combina. El pibe respira, ¿entendés? Ahí, ahí, no, el pibe respira y está abrigado. Está abrigado, eso. Ok. En ese sentido. No le puse cinco talles menos y... No, ya está, respira, le pasó la cabeza con un poco de fuerza. Si pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo. Sí, claro, pero... No, me parece que está muy bien y de hecho, yo que soy controladora, bajé unos escalones en el sentido de que, bueno, ok. ¿Te bajaron o bajaste sola? No, no, tuve que aprender a hacerlo porque era tipo, dale, no le podés poner eso. Pero después dije, a ver, lo está haciendo y lo está haciendo con su mejor esfuerzo. Entonces, lo que trato es de, en vez de decirle, así no va, es, che, mirá, probate, fíjate que este con este va mejor. Pero bueno. Y yo te miro y te digo, dale, dale, dale. Buenísimo. En casa, una vez le pusieron el buzo arriba de la campera. Perfecto. ¿Entendés? Me encanta. Esas cosas, como que vos decís... Yo tanto no, pero la verdad es que, y cuando me dice, dejo una mirada así como, no voy a decirlo, pero... Cariño, lo estoy haciendo. Claro, estoy haciendo, y aparte como, no me parece que parí a la plaza ya que están combinados. Ah, no, no. Que no quede sexy como un hincha pelota, pues no es así. No, no, no. Pero hay cosas que yo digo, bueno, igual me planto. Lo estoy haciendo y me parece que lo hago de la mejor manera posible. Listo, está abrigadito. Sí, y creo, no sé qué pensás, pero creo firmemente en que fomentarle al niño, usar zapatillitas de moda, la ropa de moda, y no sé. A no ser que sea por la buena calidad o porque de verdad es bonito. Sí, a veces que sí, a veces que no. Fomentar el consumo en ropa de niños me parece algo que... No, en casa eso no existe. Sí, yo no te lo, no lo promuevo ni lo... Ya va a tener tiempo para... Por eso. Por eso, si le gusta. Quiero la remerita de tal personaje. Bueno, eso sí. Bueno, igual, te gustó, tomá, te compro la de Sonic para que aprendas que te va a costar un poco llegar a la de PlayStation. Que a papá le gusta más. Y me la pongo yo. Claro, viste, sí, pero es algo que me parece... Es difícil también, todos muy consumistas, todos, todos los pibes y que el co-juguete... A mí me encanta igual comprarle, viste, eh, le compré la cosita, es re mal porque, viste, nada, sí, sí, me dice, hoy, ayer y... No me parece el consumo desmedido, yo, por ejemplo, con mis primeros hijos, era más de comprarle lo que el pibe quería. Y hoy por hoy aprendí, con los dos últimos, aprendí a decirle, mira, mamito, esto lo querés ahora... Me gusta mamito. Sí, mamito y papita. Me encanta. Esto vos lo estás deseando porque lo estás viendo acá, pero en un ratito ya se te va a ir el deseo. Si el deseo es genuino, pedilo para Navidad. Pasa con todo, ¿no? ¿Entendés? Por supuesto, me lo digo yo también. Genial. Me lo digo yo también. Está muy bien. Porque hay que fomentar eso. Después, aparte, he visto tanto cadáver de juguete, sobre todo el juguete chino. La pisadita, la pisadita del bracito del robot chiquitito que nunca encontraste el cuerpo. No, y aparte lo guardo. Vamos a tirar el bracito, ralo. No, no, no tiro nada, no tira nada. Tratamos de decirle, bueno, viste, reciclemos. Pero hay niños que cuidan más, niños que cuidan menos. Eso me cuesta a mí, eh, cuando veo que sillón nuevo, sillón nuevo, tres metros, hermoso, eh, y va saltando con el pie, me da. Yo creo que eso me habilita a mínimo, mínimo, revolearle una chancleta. Yo no soy de esos, pero, no sé, tengo la ilusión. Yo le digo, a mamá y a papá le cuesta mucho trabajo. Son horas que uno está para. Por supuesto, así se empieza. Sí, no, bueno. Vos sos un padre relativamente joven. Yo ya, o sea, igual siempre la chancleta es una chancleta livianita y es una chancleta que el niño pueda soportar. No le voy a revolver con un taco. Nosotros teníamos una clienta que nos pedía que le hagamos, eh, o como una, un zapato de goma espuma. Claro. Ella quería tirarle a, era un sobrino igual que lo cuidaba. Claro, sí. Quería tirarle a sobrino pero no sentirse mal por la marca en la cara. Claro, no, y se le apunta abajo, no se le apunta, se le apunta, es más, te diría que hasta se le apunta como, como un bracito, como algo que lo descoloque, no pega a más. Lo que pasa es que a veces se agachan y, a veces se agachan y le da. Bueno. Y nos había pedido como una valijita con cuatro pesos distintos. ¡Ja! Yo lo compro, es buenísimo. Sí, porque el más pesado sigue siendo más liviano que uno común. No, claro. Y no marca. No, yo, la chancleta, hay una hermosa que siempre cuentan mis hijos que es una vez que ya estaba pero muy cansada porque yo soy como vos, yo empiezo explicándolo. Arrancás red, 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 red. Empiezo de la mejor manera, seguido de una manera un poco más potente, tercera es la FIP cuando ya te quiere cobrar y ya después cuando ya pasaste todo en modo diablo y a uno le revolí una chancleta sin ánimo de pegarle pero le pegué y el hermano mayor... ¿Está la culpa después? Sí, sí está la culpa. Pero en realidad nunca son cosas que, nunca son golpes que lastimen al niño por lo general lo que hace es que el niño se ría esa situación, o sea, una tirada de chancleta, ¿no? No te hablo de una pi, no les pego, ni les pegaría. Pero sí en la descolocación. Porque en el descolocar al pibe, que a veces es verbal. Yo lo que me di cuenta, ¿sabes cómo? La descolocadita, excesiva buena onda. Bueno, también. Entonces el otro no puede. ¿Cómo te voy a gritar? Claro, claro. ¿Te parece si juntamos la meriendita? ¿Cómo te voy a decir? ¿Y cómo es? ¿Se queda como medio raro? ¿O sabes cuál? La de... ¡Ah, no sé! Toma, tiro todo. Y le tiro la... Y el pibe se descoloca y dice, epa, ¿qué pasó? Entonces agarra la taza y la lleva, solo por descolocación. Por eso te digo, pero yo soy una madre hace muchos años y muy joven, entonces fui pasando por muchas etapas. Por eso te digo, ¿viste? ¿Y cambió mucho la maternidad de cuando arrancaste ahora? Uf, uf. Ah, y entre el paréntesis, hay que... Los padres exigimos mucho, pero no muchos veo que se tomen el tiempo de la sentadita, ¿eh? Muy... Es un punto excelente. Yo hablo mucho, sobre todo, bueno, el chiquito tiene nueve meses, pero el otro ya tiene seis años. Estamos charlando un montón y te das cuenta que los pibes tienen dificultades, tienen problemas, tienen cosas que les pasan. Y yo veo muy pocos padres que se tomen el ratito de charlar, che, y esto... Y a veces necesitas tiempo para que el pibito saque. Exactamente. Porque de repente hablaste del gusto de helado, de Gia y yo, y no sé qué, porque en el colegio me dijeron que... ¡Ah, pa! Pero llevó una horita para que salga eso. Bueno, si queremos que cuiden el sillón, charlemos un ratito sobre las cosas. Y tomarse el tiempo, porque, ¿sabes qué? Si no me da ilógico. Claro, es que aparte, yo te grito para que dejes de saltar en el sillón. Y en realidad, lo único que estoy haciendo es tapando el síntoma. Entonces, es como vos decís, tomarse el tiempo y decir, o también decir, bueno, ¿sabes qué? El pibe está saltando en el sillón, este pibe necesita salir a correr. ¿Vamos? Ah, esa. Salimos a caminar. Salimos a correr. Ahí Ceci se da mucho cuenta de, está sobrecargadito este pibe. Claro. Vamos a la plaza y baja un poco y sí. Y ahí mismo también... Pero también es parte de prestar atención. Ver qué está pasado y necesita algo. Por eso, pero me parece que... Y lo mismo con todo, ¿viste? Ay, aprendé a usar los cubiertos, Robertito. No, y bueno, pero Robertito... Exacto. ¿Yo sabés lo que le hago? Pero ya le enseñé. No, pero otra vez. Este es un consejo. Agarrás la milanesa, como un ejemplo, y yo le dije, el tenedor va en la islita que querés que te quede. Entonces clava en la islita y después separa la islita. ¿Ves? Y te quedás. Y ahí se lo aprendió así. Es la técnica de la islita. Es la técnica de la islita. La técnica de atado de cordones. Esa fue más... Bueno, hoy tenemos YouTube también, ¿no? Pide. Hay un montón de... Pide. Conejito, conejito. Así como te mirás al YouTuber. Claro, mirate la atadita de cordón. Claro, tenés tres años. Sabés quién es eBay o MrBeast. Hablás de criptomonedas, bueno. Claro, flaco. Atadita de cordón. Así no va. Mínimo. Claro. Mínimo. Pero sí, yo creo, y lleva mucho tiempo. Por eso también me parece que la paternidad es... Pero si uno decide ser padre, y bueno, anda con todo, papi. Si no... Primero, para mí de lo primero que te bajás es del ego. Porque ya ahí, ya es tipo, mi tiempo no existe más. Pero igual es una buena ruptura, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí, yo si no hubiese tenido hijos, no sé qué hubiese pasado de mí. Y sí. Porque de verdad, o sea, venía en una... El ego es un gran enemigo de la vida. De la vida. De la felicidad. Bajar el ego es un gran trabajo y es un gran... Bueno, en una familia, entenderte como parte de un algo, de algo que no sos solo vos, del individuo. Y bueno, el egoísmo ahí, la cosita, yo, yo, yo. Y bueno, está bueno. Sí, criar en comunidad, comunidad entre comillas. No te hablo de una secta, ¿no? Todos en bolas, claro. Todos en bolas y durmiendo con niños. No, no, no. Te hablo de tener amigos, ponerle en las escuelas, ¿viste? Tener como padres, padres con quienes compartir. Bueno, la escuela de nuestro hijo es rico padres. Los padres son muy buena onda, por suerte. Che, ¿viste qué pasó de esto? No sé qué. O te comentan, che, ¿está pasando? Y la verdad que nada. Te sentís que también lo van a mirar al tuyo y tipo si pasa algo. Exactamente. Está bueno eso. Exactamente. No siempre se da, siempre está el quilombero, siempre está... Pero bueno. Siempre hay cosas y bueno, uno con eso va negociando. Sí. Pero sí me parece importante como armarse círculos de confianza. Totalmente. Donde vos sabés que alguien más te puede sacar al crío si no llegaste. Eso es bueno eso. O que alguien más lo escuche. Ha pasado mucho. Es desesperante, ¿no? No llegar a la tación. Ah, no, es lo peor. Es lo peor. Yo me siento re mal. Aparte, ya me imagino la cagada pedo de Ceci y el pibe llorando. Es toda una mierda, ¿viste? No, no. Y la culpa, no, porque yo sabía. Me quedé hablando un ratito más con Félix. La puta... No. Y no llegás. No llegás. Y yo sabía. Yo sabía que tendría que haber... Y el Waze me mintió. Bueno. El Waze me mintió. Me pasó una vez. Me pasó una vez. No podés excusarte con que el Waze me mintió. Y sabés que la vez que me pasó eso, estaba yendo... O sea, sin querer, el Waze me estaba mandando, en vez de a donde yo estaba yendo, me estaba mandando a Monsters Lab. ¿Viste? Y me fui para otro lado. Y llegué tarde a buscarlo al niño. Es nuestra culpa. ¿Vos sabés que un niño que no lo vayan a buscar... Duele. En dos... No, no. Para un niño debe ser terrible y verdaderamente desesperante. Pero digo, es más, creo que puede llegar a ser un trauma importante. Sí. Pero que si a las dos horas, una cosa así de tiempo, de que alguien no los vino a buscar... Lo venden. Lo venden al mercado chino... En eBay. Lo mandan a unos... Hay unos centros que son para niños, como a niños abandonados. No, no, no. Es real. Y si lo lees en el estatuto, por lo menos en las escuelas públicas... Están en las jaulitas como los perros, ponele. Están en unos caniles un poquito más altos, para que el niño pueda estar sentadito. Tiene mamaderitas tipo bebederos. Sí. Con chocolate. Toma ahí. Pero no, cuando me enteré de eso, dije, ay no, Dios mío, mirá si te... O sea... ¿Es cierto eso? No, no, es cierto. Me lo explicaron. Tendrían que contar que existe eso, porque los padres que suelen llegar tarde se apurarían. Es que me han contado casos de gente que no los va a buscar, o que no los va a buscar hasta la hora en que salen ellos de laburar, y es tipo, señor, usted, esto es jornada completa, pero no es todo el día. No es hasta las siete y media, amigo. ¿Entendés? Y bueno, pero yo no sé, en serio, y gente que, o que se los olvida, o... Vale, igual, yo en mi caso tengo dos, así que te queda uno. Yo que tengo cuatro. Listo, sacate uno. Los dos más grandes sobreviven, porque si no, es problema de ellos. Vive. El que menos te guste, no digas cuál, porque se van a sentir mal. No, eso varía. Me han preguntado, ¿cuál es tu hijo preferido? El que menos me moleste. Es difícil eso, pero hay que ser sincero, son personas. Por ahí que varíe, pero también son personas. Y vos no te llevas bien con todas las personas, o no te llevas igual. No. Me cuesta un montón decir, mi mamá siempre decía, los quiero a todos por igual, mentira, me quiere más a mí, pero no le va a decir a mis hermanas que me quiere más a mí. Claro, en realidad... Yo siento que es así, ¿eh? Hay, hay un... Sí, y aparte hay una cosa... Perdóname, Natalia y Lorena, mis hermanas mellizas, pero bueno... ¿Ellas son mellizas o son mellizas con vos? No, si no, seríamos trillizos. Claro. ¿No? Bueno, alguna era... Salvo que sean si a mesas y sea medio raro, no sé. Si a mesas y yo somos mellizos. Bueno, ya me imaginé el monstruo. ¿Viste? Igual no las traías puestas, así que... No. Tampoco eran tus si a mesas. Pero por ahí me separaron. Claro. No sé, podría haber sido una historia, pero no te puedo ayudar para que tengas razón. Sí, el olvidarse del niño... Joder. Es mi trauma. De hecho, si me duermo una siesta, me despierto a veces pensando dónde están los chicos, quién los fue a buscar y delegar esa tarea es un montón. Yo tengo un ejercicio que trato de hacer y por eso los recomiendo, que cuesta mucho porque ya somos grandes, yo soy medio boludón, soy medio niño todavía, entonces como que no me es difícil. Pero me trato de poner en el lugar de todas las cosillas que le pasan. Cuesta. Claro. Y a cosas te parecen boludeces, pero yo tengo cosas de cuando era chico que me las acuerdo y me acuerdo que me jodía. Sí. Cuando me decían esto. Claro. Cuando me escupían en la jeta y sentí una indignación que no sabía qué hacer porque era el bully, boludo, que te escupía la cara y qué hago porque me mata y no sé. Y el pibe te cuenta algo y vos tenés que escucharlo y tenés que... Por supuesto. Y bueno, imaginate que vos con seis años te dejan tres horas en inglés. No, no. ¿Entendés? Te sentís nervioso con la directora que con esos peinados que tienen que son rarísimos. ¿Entendés? El miedo del lugar. Tengo hambre, no me están dando... El agua tiene gusto a cloro. Tal cual. Yo tomo agua de redes, pero justo la inglesa es medio rara. El hecho de que me abandonaron y ¿cuándo van a llegar? Claro. ¿Vas a llegar? La incertidumbre. ¿Le pasó algo? Y la carita cuando llegan. Ay, qué terror. Sí, no, no. La verdad es que no me pasó muchas veces. Pero pónganse en ese lugar. Eso es lo que vos tenés que ponerte un poco en ese lugar para entender. Para mí eso es primordial. Lo ves como adulto. Ay, es un toque. Media horita. No, media horita no. No, eso no hablar de ellos adelante de ellos. Bueno, hablen entre ustedes, chicos. O que ellos no sepan que estás... Viste, tipo, no, no. Él todavía no entiende. No, entiende todo. Y si no entiendes que... Empezá a ser un poco más buena onda, vas a ver cómo cambia él también. Entienden todo. Exactamente. Absorben todo. Y empieza por uno. Lo cual, no siempre uno. Y acá sí hago un mea culpa que me pasa. En realidad me pasa como en una edad de mis hijos. No me pasa con un hijo. Me pasa en general con todos en una edad. Sí. Que es una edad donde a mí se me complica porque no es ni un niñito, no es ni el bebito. Ni un adulto. Es como un siete, de los siete a los once. O de los ocho, nueve, diez. Esa edad es muy difícil porque el niño también tiene como un tema con, viste, como de crecer. De romper cositas también. Desafiar todo. Lina edad. Y es difícil, es difícil para mí. Pero si vos te hacés el esfuerzo. No, hago, lo hago. No, vos. Cada uno, de pensarlo, era jodido. ¿Me pongo los anteojos para ser canchero? Ibas al colegio, eras un re boludón. Me ponía el arito a presión, ¿entendés? Con la crucecita, viste, la bandana para, no sé, qué quería hacer. Estás buscando ser algo, es una mierda. Uy, fui canchero, fui gracioso. Uy, me miró Paula. ¿Entendés? Es re difícil todo eso. Y vos lo único que haces es exigirle. Y llegás a la casa, claro, y es tipo, che, sos un boludo, viste, ¿por qué hiciste eso? Y qué sabe. El chabón tiene su vidita, viste, tiene su vidita y es difícil. Así es. Pero vos te parece que es una boludez y no es una boludez. Y ese esfuerzo hay que hacer. Lo mismo, aunque sea bebé. Bueno, está en el jardín maternal. Todo eso, o sea, todo nuevo, loco. Tenés que comprender todo. Si no te duerme una mierda. No te duerme una mierda porque todos los estímulos nuevos se te acostumbraan. Y bueno. Totalmente. Adentro. Totalmente. Yo igual soy muy, y esto con los años, siempre fui, pero bueno, también cambió la pareja, entonces también cambió un poco eso. Pero era, viste, ay, quiero ir con peluca al colegio. Bueno. Sí. Anda. O sea, si veía que era algo muy extremo, ponía una advertencia tipo, bueno, si te dicen algo, vos sabés que es lo que vos querés, está bien y bueno, y verás qué hacés. Tal cual. Cuando veía que estaba muy expuesto, digamos. Pero si no, qué sé yo, no sé, ahora. Uno, yo como vos, tratamos de darle sus libertades, pero también que no se tire al abismo solo, viste. Lo que pasa es que para cada uno el abismo es distinto. Y también, viste, el primer me dice, quiero ir al casamiento con mi capa de Akatsky de coso. Perfecto. Y bueno. Anda. Sí. Es tu vida, es tu decisión. Nosotros decimos, y mirá, compramos este pantaloncito, parís un poco lindo, yo qué sé. Ahora, si te emperraste en que querés ir con el borrito violeta, y vamos con el borrito violeta, amigo, yo qué sé. No es tan grave, también entender que no es tan grave. No, bueno, eso. Si vos te pusiste la camisita prolija, para todo el resto ya está, vos ya cumplís. Pero aparte, eso es un tema tuyo. Tal cual. No hay tema del pibe. Totalmente. Y al pibe lo único que le importa es ser feliz y es ser feliz con eso. Totalmente. Entonces, en definitiva, ¿qué voy a oponerme? ¿Por qué? Porque la gente puede reírse de vos. No, si el pibe lo va a llevar con una seguridad que, ¿sabés qué? El de al lado va a mirar y va a decir, uh, yo también quiero la capa. Le estás gestionando una personalidad. Yo siempre de chico me puse cualquier cosa. Sí, yo eso... Yo me había pintado las primeras zapatillas con cuadritos blancos y no existían. No. Félix siempre se acuerda. Sí. Me las pinté yo y todo. No, ¿qué es eso que te pusiste? No sé qué. A los cinco años empezaron a salir las bands con las alpargatitas. ¿Viste? Genial. Igual yo las llevaba con... Y tú decían, uy, qué copado. Es generar una personalidad y fomentar eso. Me parece que no hay que... Y ver cómo te sentís. Que tratar de que sean todos igualitos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son consejos y son cosas que uno, viste, la vas aprendiendo con el tiempo. También tienen que ver con nuestra personalidad, pero está bueno charlarlas. Por eso también quería hablar. Porque la otra vez, no sé qué había pasado, que venía pensando en esto, viste. También, bueno, se me complicaba a mí la situación también en casa, con Juan, que también estaba aprendiendo toda una cosa. Puedo hablar hasta ahora porque justo está yendo a buscar al niño al colegio. Perfecto. Pero, viste que también era como que, bueno, estaban lugares nuevos que no, de repente... Y era súper necesario que también él como que conquistara esas cosas. Sí. Y al principio es hablarlo, ¿no? Me parece. Como, bueno, che, mira, Richard, necesito esto. Pero, pero, si vos tenés diálogo con tu pareja y tenés diálogos, como dijiste vos, solos. Che, nosotros con Sési siempre vamos al frente, al frente me refiero a la batalla con los hijos, con una idea en común. Claro. Y si alguna vez, tipo, no le digas, no, está mal, estás trompiendo. Y charlar mucho todo, che, te parece esto, bla, bla, bla. Y después, bueno, ya tenés un plan de acción al menos, ¿no? Una rutita. Sí, y son, es crear relaciones sanas. A mí, yo tengo una frase que siempre digo porque yo soy muy, muy, debería poner, Borges, yo. No, pero yo digo que hablar te hace libre. Sí. Porque, bueno, me ha tocado tener que estar callada mucho tiempo. Entonces, por eso hablo tanto ahora. Por eso trato de poner música, pero soy una persona que habla. Y realmente encuentro la libertad en el hablar. Porque en el poder expresarse, en el poder decir. Sí. Y aunque sea que estoy equivocada, me va a llevar a algún lugar. A mí me encanta. Me parece que también largar cosas equivocadas está bien también. El otro ve y te dice, no, mira, a mí me parece tal cosa. Y siempre hablar va a estar bien. Siempre. Claro. Me parece que callarse y guardar es engangrenar. La calladita es caquita por dentro. ¿Qué es eso? Y no, siempre. Ayer hablamos con Diego de eso. Sí. De no guardarse las cositas. Porque a veces uno piensa que el otro, viste, lo dijo por tal cosa. Siempre hablar va a ser mejor. Siempre. Siempre. Coincido plenamente. Al final fue un programa como de ayuda. No, pero pará. O sea, igual ahora tengo una tanda y eso. Y si querés te quedás un ratito más. Después tengo que hablar con Flor porque fue a ver a Jungle de ayer. Y quiero que me lo chusmetí. Perfecto. Todo en el aire. Porque aparte no tuvimos un rato. Pero si vos querés, igualmente después de la tanda charlamos un poquito más. Porque me quedaron un par de cosas que quería hablar con vos. En el tintero. Así que podemos terminar esto de la paternidad. Que en realidad está buenísimo. Porque es algo, me resulta interesante y bueno, qué sé yo. Sí, no somos gente que, no somos los padres del mundo. Pero pregunta que no tiene nada que ver ni con paternidad y con lo que después vamos a hablar. Pero, ¿qué onda? Vos sos bioquímico también. Soy bioquímico. Quería que lo digas. Porque si no me hace mal. Por eso. Y no, o sea, lo uso. Hice de todo. Menos trabajar en relación de dependencia, hice de todo. Oh, yo quiero trabajar de relación de dependencia. Sí, para mí es la muerte. Bueno. Perdón, ¿no? O sea, entiendo que tiene su lado hermoso que es colgar los botines cuando terminás. Eso quiero. Pero tampoco... Que me paguen por mi trabajo. Sí, está bueno. Pero bueno, no se me dio así. No tengo... No, igual te va bien. En definitiva... Pero costó mucho. Bueno. Costó mucho. No hay nada que... Estudié bioquímica porque eso me iba a dar un futuro. Sí. Me lo dio, pero no directamente. O sea, arranqué por ahí. Conocí a Ceci en mi carrera de bioquímica. Ajá. Arranqué con una empresa de diagnóstico genético. Me fue bien. Hicimos un par de patentes internacionales. Ah, bien. Bien. No es que es frustrado, ¿entendés? No, no, no. Pero no era... Faltaba un poquito de magia en la movida esa. Después trabajé en tecnología médica. Trabajé en biotecnología. Ah, bueno. Y después salté a diseño de juguetes para niños. Me agarró una movida hasta mi hijo dos años. Y lo estaba durmiendo ahí. Tipo, vos tenés que ser feliz. Y me caía la lagrimita. Y después dije, no, no. Justamente paternidad. Siempre con el ejemplo. Yo voy a ser feliz. Yo me voy a jugar por lo que quiero. Y vos vas a aprender de eso. Bien. Y así fue como... Como un día. Dije. Claro. Monsters Love. Bueno, y arrancó eso. Como que se daban cursos, no sé qué. Y bueno, y arrancó dando un curso de escultura que yo había aprendido a esculpir hacia 13 semanas, más o menos. Perdón a todos mis alumnos. Lamento, tenía que comer. Espero que algo se hayan llevado. Hermoso. Mi curso se llamaba Sculptoons. Ah, me gusta. Hacíamos escultura cartoon. Sí. Tomábamos cerveza y escuchábamos música. Muy bien. Y la gente seguía viniendo. Pero por supuesto. Si es más interesante que muchos cursos que hice. En los cursos reales como que se iban, ¿viste? Se fugaban y los míos eran como que cada vez más. Así que estaba buenísimo. Bueno, Dieguito también lo conocí ahí, un amigo nuestro. Y bueno, hermoso. Y después ya solo con Johnny empezamos a buscar otros lugares. Se terminaron los cursos. Muy desgastante. Johnny es el otro Monster Lab. Johnny es el otro Monster. Y hermano Monstruo. Para, y a Johnny, ¿dónde lo conociste? Johnny estaba con Noah, fundadores de Monster Labs. Ajá. Noah decide ir a hacer otra cosa. Sí. Dedos. Sí. O prótesis. Sí. Y yo me quedo con Johnny. Claro. Que dijimos, ¿qué onda, loco? Porque en realidad también se había puesto medio turbia la situación. Sí. Viste, había que llegar a una inspección de la escuela, que estaba todo bien, pero si querés ser escuela tenés que tener los matafuegos, la que no se ve un cable, nada. Y bueno, de repente había que poner una cantillita para que la escuela sea en la escuela, que yo qué sé, nada. Estábamos en un pozo. Claro. Y con Johnny dijimos, vamos para adelante. Bien. Llegamos solo. Era, ¿se termina acá o vamos? Vamos. Y remar, remar, remar. Después arranca la pandemia, sin clases. Claro. Eso fue genial. Terminamos de armar la escuela, pandemia. Pandemia. Y ahí empezamos. Como me pasó un poco a todos. Tipo, vengo a romperte la vida. Pero la pandemia para nosotros fue nada, lo mejor que hay. Porque empezamos así, ¿qué hacemos? Bueno, productos. Productos que estén a nivel para vender afuera, al mundo. Y ahí empezaron a ser todas estas familias de productillos hermosas. Y ahora hacemos solo eso. Claro. Por eso también dejamos a la escuela, que era enorme, eran dos pisos con la parte de atrás y el taller. Y nos hicimos el pequeño Hilton, donde tenemos... Sí, es un hotelcito, ¿viste? Qué hermoso. Voy a ir. Felices. Voy a ir. Felices. Y, bueno, o sea que escuela, no more. Adiós. Perdón, chicos, pero no. Preguntan todo el tiempo en el Instagram, pero no. La verdad, siendo totalmente sincero, lleva mucho tiempo. Sí. O sea, si lo querés dar bien, lleva dedicación. Yo ya no voy a volver a tomar cerveza y a tomar plata. Entonces, lleva tiempo, da una buena clase, todo. Y yo no soy bueno para dar clases. Yo miro un video de YouTube. Yo creo que probablemente sí. Yo miro un video de YouTube y lo hago. Claro. Y de repente te toca uno medio zapatelli. Sí. Y me cuesta mucho eso. Claro. Me cuesta el zapatelli. No, no. Claro, lo que te cuesta es la pedagogía. No, no. Creo que puedo. Lo que pasa es que... ¿Te cuesta? Porque no tenés ganas, probablemente. No, no me... O sea, cuando le cuesta... Cuando no veo un progreso en otra persona... Porque hay algunos que van para hacer algo, ¿entendés? Sí, total. Entonces, yo el para hacer algo, cuando yo estoy dejando de mí y todo, no me la banco mucho. Si tenía que comer, lo hice, pero... No, no, claro. Pero hoy en día quiero que le pongas, quiero que te desafíes, quiero que... Y bueno, hace tres meses estás acá y es la misma tortuga, amigo. Vamos a ponerle algo. Se te escapó. Se te escapó. Claro. Claro. Así que no. Y otra cosa, no deja. Exactamente. Eso te iba a decir. No es que te queda una guita que vos decís... Justifica el esfuerzo. No lo justifica. Totalmente. Totalmente. Pero bueno. Así que nada, pero tranquilos, solos, así podemos estar en culo tomando café, algo que nos agrada mucho. Genial. Café y whisky, no me mientas. Es cierto. No me mientas. Hace tiempo que no se dan los chupitos. Bueno, cuando vaya llevo mis cositas de cortapelo y hacemos... Whisky y cortes de pelo. Por supuesto. Vamos a ir a una tanda. Vamos a una tanda. Y cuando volvamos me vas a contar porque quiero saber un poco más. Ahí hay una película en la que laburaron, hay cosas que me interesan. Los monstruos también se divierten. Los monstruos, sí. Tanda, por favor. Yo te quería hacer unas preguntas de radio, pero bueno. Viste, no, no, esta me encanta a mí también la radio. Es hermoso. Sí, sí, sí. Es como no quedarse. Es acogedor. Aparte vos tenés buena voz. Gracias, vos también. Amo, amo las flores. O sea, pudiste hacer esa, para que necesitas saber la fecha, bienvenidos otro miércoles 23. ¿Pudiste hacer esa? Entonces entera, puede ser una temperatura de 24 grados, dos décimos, no me da un ciento por ciento. Tenés muy bueno, vos deberías ir a la escuela para que te den ahí. Día para abrazarse, para ser felices en un mundo feliz. Y el tema que dice así, y arranca. Cuando hacen eso de tipo 40 segundos y lo dicen bien, no se trabaron y sale el tema, me parece como medio orgásmico. Es que hay gente que estudia para eso. Es maravilloso. Yo tendría que ponerme a practicar. Dice así, y arranca el tema, me parece como, wow. Cuando empecé a estudiar locución, mi papá me lleva, mi papá me obliga, digamos, porque yo estaba como medio que no sabía qué hacer, me lleva hasta la escuela de locución y me dice, lo único que te voy a pedir es que cuando empieces a trabajar. No digas mi nombre. No. Es, nunca digas muy pero muy, ¿viste? Muy pero muy buenas tardes. Uy, que no, no, no. Y cuando empecé este programa, ¿qué hice? Empecé con muy pero muy buenos días. Hermoso. Porque me parecía genial. Tenemos un audio. Vamos con el audio. Hola chicos, buen día. Me encanta esta charla, me encanta. La verdad es que a Richard lo conocí a través de su trabajo que lo admiro muchísimo. Gracias. Y nada, y ahora escuchar un poco más también como de él como persona, ya siento que me cae bien. Ya quiero ser su amiga. Por fin una persona que le caigo bien. Me hizo enormes. ¿Por qué? ¿A quién le caes mal? Aparte es súper apuesto. Yo caigo como el orto. Yo caigo como el orto. ¿Caes como el orto? O me amás o me odias. Mira. Soy ese tipo de personalidades. Doy canchero, doy, viste. Bananón. Bananón. Sí. Yo soy así. O sea, me gusta como ser gracioso. Me gusta el humor. Me gusta divertirme. A mí también. Y yo caigo y arranco a hablar. Y hay gente que, ¿y este quién es? Que se hace puse a hablar. Que ya está haciendo chiste. Y jode. Pero son temas de inseguridad de ellos. Yo ya entendí eso. Me pasa lo mismo. Y eso mismo. Soy re buena persona. Soy muy buen amigo. Soy súper leal. Soy hermoso. Soy genial. Soy hermoso. No saben en bolas lo que soy. Una bomba. No sé. No sé. Ahora cuando caiga en algún momento al taller. Pregúntale a Ceci. Que tiene las fotos que le mando. Aparte es súper apuesto. Así que yo que ustedes me meto en sus redes. Y lo estoqueo. Igual tengo todas fotos de monstruos. ¿Por qué es el Monster Lab? No importa. Ah, bueno. A mí Instagram es ral.3d. Ah, perfecto. Y Monster Lab Studios es el de Monster. Perfecto. Para que sepan también de qué estamos hablando. Por si todavía no lo hicieron. Yo igual les avisé. Yo les avisé perfectamente. Soy un padre que hace monstruos. Bueno. Está bien. Ser padre es la parte humana. Realmente los monstruos. No, como hablamos de todas las cositas. Escuchame, aparte de esto, yo quiero saber un poco más, porque no tenía tanta data de esto. Decime. Quiero saber sobre la película en la que colaboraron, que se llama Al tercer día. Al tercer día. Una película dirigida por Daniel de la Vega. Soy malísimo en los nombres, lo lamento. Escrito en base a un libro de Gonza Aventura, amigo nuestro. Sí. Yo arrancó, o sea, yo estaba medio como arrancando también en la movida de la escultura. Era bastante joven, porque esto arranca como hace dos años. Yo no tengo mucho en el mundo de la escultura, como cuatro o cinco años. Sí. Y Martín Canale, un exponente de la escultura, tanto tradicional como digital. Sí. Una bestia. Tipo uno, tipo número uno del país, o le va a molestar, pero top tres. Para bajarlo un poco, porque si no viste, se prende fuego. Se la cree mucho. Uno de los diez mejores, tipo estará siete, ocho. Y me llama, me llama a mi teléfono. Sí. Hola, soy Martín Canale. Mirá, yo hice un diseño en 3D, hay que pasarlo, hacer la escultura, las texturitas, la cara, todo. Y bueno, y tuve que hacer eso. Tuve que pasar un diseño a Martín Canale, cosa que era una locura. Era un montón, claro. Ahora ya lo conozco, hablo con él. Hoy en día te digo, pero para todo el mundo es como, no es nada de malo. Es un amigo que te está diciendo, hagamos esto, y está buenísimo. Y en su momento era, boludo, Martín Canale, chapó. Aparte está producida por Del Toro Films. Del Toro Films. Y Furia Films. O sea, es un montón, te digo. Bueno, es un bicho, un bicho hermoso. Y con Johnny, bueno, Johnny hizo toda la pintura y los dientes y todo. Hicimos unos dedos con unas uñas. Nada. Y bueno, toda la molería. Porque es un vampiro. Es un vampiro. Es un vampiro. Es un vampiro antiguo, no es un vampiro. La onda no era cagar la película, lo que pasa es que la pasaron en, ahora está en China, o en Japón, no sé dónde, donde ya el afiche aparece el chabón ahí, pero bueno. Ah, porque es un, o sea, vos no sabés que es un vampiro hasta, ah, ok. Hasta que lo digo yo por radio. Bueno. Nadie, igual no vamos a decir quién es el vampiro. No, porque ya están todos los que participaron en la película, ya están mostrando, mirá, acá pintando el vampiro, acá con los dientes. Aparte, tremendos actores, Romano, Rani, ahí Romano Rani es. Romano Rani. Es un, es una dupla hermosa. Es una dupla hermosa. Es algo, me parece, súper lindo. Claro. Bonin, que nos dejó hace poquito, así que besito al cielo, como se dice ahora. Diego Cremonesi, que me parece actorazo. Y Osvaldo Santoro. Santoro me encanta. Santoro, son todos geniales. Un policía genial. Sí, sí, sí. Santoro, aparte, estábamos, nosotros como que llegamos ahí medio por la puerta trasera a rescatar, tipo, a sacar esto medio rápido y nada, me contó todo el mundo de actores, todo qué bueno lo que hicieron, chicos, y hablaba, todo. Otros que se cree más star, más que si viste tomando bala club y por arriba, pero. Hay gente que también es medio como tímida, hay gente, vos decís, es actor y entonces por eso debería ser más dado y no, no sé, igual. Igual te das cuenta de que es tímido y que es un mal anónimo. Sí, sí. Yo qué sé. No, hay una gran diferencia. A mí hay algo igual, es que como que lo tengo como, yo personalmente lo veo como que tengo a favor, como yo mucha parte de mi vida fui de otro palo, ¿entendés? Claro. Donde si sos científico y tenés una patente o un trabajo, como que es lo que te posiciona, yo voy a ir haciendo un bicho, no me importa si vos me, si para vos soy bueno o malo, no sé qué, como que no me considero tan del medio. No, claro, no te interpela. No, no, para nada. Entonces si te saludas a Santoro, genial, re buena onda, y si el otro no te saluda y te mira, no sé qué, todo bien. Claro. No me importa. Sos el chabocito que me parecía en la tele, tampoco es tanto, o sea. Claro, claro, claro. Y ustedes hicieron la parte de el traje, digamos, no el traje. El traje lo hizo la polilla, que es uno de los chabones, la rompen con todos los restauristas. Y nosotros hicimos todo lo que es la máscara, la prótesis, las manos y bueno. Y el maquillaje, eso, Efex lo hacen. Bueno, lo aplicaron, me va a matar, no importa. Lo lamento, chicos. Lo pueden ver también en... Pronto vamos a subir todas las fotos de la escultura, cómo se aplicó, todo, que es un trabajito que hay que hacer. Pero quedó hermoso. Para hacer un... Parece mal la frase, para hacer un bicho de acá, parece mal, pero es una realidad. Afuera te ponen toda la torta para hacer un bichito y se mueve solo. Claro. Y bueno, acá hay que remarla y la verdad es que quedó un bicho muy lindo. Muy lindo. Qué bien, qué bien. Y eso también les abrió la puerta a otros proyectos. Sí. Que no se pueden contar muchos. Pasa mucho en esto. Claro. Esto lo esculpí hace... Con Johnny hace dos años, dos años y medio. Y recién ahora por ahí se puede mostrar algo en algún momento. Entonces como que laburas mucho y ya te olvidás. Y perdés como también la excitación del... Mostrar y todo. Ahora es como que tengo que hacer el compilado de fotos para mostrar lo que hicimos. Porque está bueno. Claro, pero ya ni tenés el mismo teléfono. No, tal cual, tal cual. Ya no te llamás igual. Totalmente. Pero bueno, me gusta también que puedan entrar a ese mundo. Sí. Porque es medio también grande e inagotable. Es enorme, pero también está, viste, nada. Bueno, las limitaciones de estar acá. Y sí, pero acá es como que me... Es como, resólveme esto. Viste, y con esto. Y tengo esto. Y vos como que te gusta el proyecto y todo eso. Y como que te prestás. Estaría bueno ser un poco más mimados. Pero bueno, hoy por hoy, los efectistas o los escultores somos más como resolvedores de problemas. Claro. Hasta que se den cuenta que realmente... No. En esta película yo creo que te das cuenta. Pesa. Un bicho mal hecho, que se nota que tiene algo más espuma o mermelada, te das cuenta. Claro que sí. Y si está bien hecho, le está pasando. Lo están pasando por muchos países en el mundo. Entonces, ¿hay algún nivelcito de aceptación? Sí, aparte suma y es importante, porque también en una época en donde todo te manda... Me acordé, Panic Effects. Panic Effects es el que aplicó las prótesis que hicimos nosotros. Un genio. En una época donde a todo te mandan digital, ¿viste? Todavía el digital para mí, si bien está súper avanzado, le ves la cosita. Bueno, por eso. Es que el cuerpo es tan zarpado, los micromovimientos que tenemos, que no nos damos cuenta. Podemos tratar de imitarlos. De hecho, por eso se ponen los puntitos para trackear los movimientos. Tenemos cosas que si no lo tiene el bicho, te das cuenta. Te das cuenta y no te lo terminás de creer. Por eso. Pero bueno, vamos camino ahí. Bien. Y igual, de todas maneras, en Monster Lab tienen, esto que me contabas, mucha tecnología como para... Guardamos mucho cuando nos empezó el bien y podríamos haber tirado para todos lados. O guardamos. Tampoco te dirás para el techo. Pero bueno, guardamos, guardamos, guardamos y dijimos, vamos a sacar poquito para comprar tecnología. Un escáner 3D, máquinas de resina, termoformadoras, todo. Todo lo que se podía. Y hoy en día vas y yo quiero que llegue el lunes para ir a trabajar. Claro. Haber logrado eso es hermoso. ¿Y te gustaría poder proyectar y decir, bueno, no sé, hola Richard, somos de Hollywood y queremos que vengas a trabajar con nosotros? No sé si estoy viejo o qué, pero es como que me encanta lo que está sucediendo. No quiero, es como que todas esas cosas como que te tratan, te traen problemas, no sé, de alguna forma. Si bien son cosas, desafíos y todo, yo me levanto con mi amigo y digo, hagamos un loro de dos cabezas y lo sacamos por el producto y te lo compran. Tenemos un producto, es un sapo en una caja, ¿entendés? Ah, el sapo me encanta. Bueno, y vos te... Pero es un sapo cosido, es un sapo... Hacemos esa locura y te lo compran. Y me voy a mi casa y tengo tiempo para estar con mis amigos y no me jode nada. No es el momento como para decir, che, estamos haciendo una Star Wars y de nuevo vamos con las máscaras. ¿Te gustan esas? ¿Te gusta... No, no soy de Star Wars. No soy de Star Wars. Pero yo hablo de las originales, que eran todos diferentes y que eran todos chovis. Es como el teatro, en Bolín, ¿viste? Todo bien, aparte me mata que los fanáticos son re fanáticos. Yo con la cosa, con la identificación extrema, tengo un rechacín, ¿viste? En todo, en todo. Y como que, nada, esos los que visten a... Saben todo, ¿eh? Es un no sé cuánto. Pero cómo no la... ¿Y se ofenden porque no la viste? Acá igual en este programa es muy probable que haya muchos que sean fans así, porque es el programa de Seba que es un gran fan de muchas cosas. Yo me pasa lo mismo, yo soy como un lado, o sea, ponele que soy un poco la antítesis de Seba en ese aspecto. Yo no soy fan de nada porque... Únicos y especiales. Porque no logro manejar, o sea, no logro ser fanática. Yo tampoco. No sé qué podría ser. Bueno, a mí me pasó exactamente igual toda la vida. No tengo ni con un deportista, ni con un cantante, ni con una banda. Sí, 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 sí. Y traté, en un momento de mi vida yo sentí que tenía que tener. Bueno, me pasa lo mismo. Porque estaban los fanáticos de River y de Boca, y yo tenía que ser fanático de un equipo, yo qué sé, y una banda. Y vos tenés que tener una banda que te defina, y un estilo que te defina. Yo un día era metalero porque tenía los borseos con la bermuda y el otro día era cuartetero. Me encanta el cuarteto. Sí, lo sé, lo sé. Y yo qué sé, es re variado, re variado. Voy a ver a Ricardo Montaner el 23. Con toda la familia. Hay que ver, hay que ver si no le nace el nieto, nieta. Espero que no, porque... Me da un poco de impresión la hijita, es como una nena pariendo, me da un poco de impresión. Es como muy chiquitita. Es chiquita, ¿no? Sí, es como una nenita. Sí, pero bueno, tiene su vida y todo, ¿no? Ella es una chica grande. Yo no sé tanto de esos de Mau y Ricky, no tengo tanta... De hecho, me cagaron un poco Montaner, porque yo Montaner escucho regularmente, me gusta. Me pongo a esculpir, escucho a Montaner. Hay gente que no les dice, eh, me insultan. ¿Por qué, chicos? No sé, que se vayan acá. Juan Luis Guerra. O sea, Juan Luis Guerra... No, Juan Luis Guerra tiene... Ah, pero ¿sabés lo que me causa de la ignorancia? Sí. ¿Vos sabés que Juan Luis Guerra maneja, o sea, cuando va a componer un tema, son como 32 instrumentos y todas las partituras las escribe él? No, increíble. Es una bestia. Una bestia. Ponéste exagerando de Busquen, pero no es así. No, bueno, porque aparte hace unos vallenatos, hace música que... Sabés la cantidad de estilos que maneja, ha hecho desde el rock, todo. Y cuando vos ves lo que implica conocer todos esos instrumentos... No, es un montón. Hay gente que les dice una vida saber la batería. Bueno, maneja todos, los compone. Te puede no gustar esa música. Es un chabón que de música le pasa el trapo a mucha gente. A cualquiera, claro, sí que sí. Y en casa era el sábado o domingo, limpiabas la casa, estaba Bachata Rosa de Fondo, ¿entendés? Claro. Si lo escuchabas, y a mí me quedó el vinculado a eso, me encanta. Y que me vengan a buscar. Habana y Segurola, muchachos. Acá estoy. Sí, me gusta mucho. Con la remera de Juan Luis Guerra. La única remera que yo llevaría, la de Juan Luis Guerra. Y abajo te pongo Montaner, por la duda. Y el tatú de Montaner. Me gusta, de hecho, quisiera hacer un pez, por ejemplo. Qué hermoso. Es una canción que la escuchás. Mi hermana hizo una versión que no sé si la puedo contar. Es medio como chanchona, ¿no? No, no sabés la versión que hizo mi hermana, temeas. Preciosa, con esa vocecita que tiene. No conozco la voz de mi hermana. ¿Podés poner sireno? No ahora, no ahora. Ahora cuando termino con Richard. Y tu hermano podría ser nacireno y hace su versión. Nacireno. Nacineno. Nacineno. Nacineno, oh, es buenísimo. Y la hace él y... El viernes vienen mis hermanos. Qué lindo. La voy a pasar muy bien acá con ellos. Porque hoy no la pasé. No, la estoy pasando muy bien. Y la verdad es que disfruto mucho de las entrevistas. Está buenísimo. Así que cuando termine acá... Yo te quería... Me parece hermoso lo que estás haciendo. Gracias. Y me parece que cada día que pasa le metes una cosita más tuya y está buenísimo. Te agradezco un montón. Lo estoy disfrutando mucho. Espero que eso se note. Próximamente podrán... Ayer dijimos, hoy no me aburrí, decíamos contigo. Hoy no me aburrí. Me pasa mucho eso. Como que la gente, por suerte, la pasa bien y me lo hace saber y lo cual es. No, para mí está hermoso lo que haces y acabas de arrancar. O sea, ese es tu piso. Así que yo creo que está excelente. Y aparte naciste para esto. Gracias. Sí. Próximamente viene Horas de Vuelo, que es mi podcast. El podcast. Donde voy a hacer... Voy a levantar Horas de Vuelo justamente para después sí triunfar en Hollywood. Me vas a invitar. En castellano. Por supuesto. Pero voy a necesitar una máscara para algo. Dale. No, no quiero... O algo así como en la cabeza. Perfecto. Yo, si querés hablar de ciencia, hablamos de ciencia. Si querés hablar de Juan Luis Guerra, hablamos Juan Luis Guerra. De monstruos, no sé mucho. Es una locura, ¿no? Pero justamente de eso no sé mucho. Más que hacerlos. Pero me encanta igual. De paternidad. Justamente eso me gusta porque no es que... De dulce de membrillo. ¿Hacés dulce de membrillo? ¿Viste lo de la papa? ¿Qué es la papa? ¿La papa que llora? No, de verdad, para esto no joda, ¿eh? Necesito saberlo. Un estudio... Por ahí le pifio los lugares, ¿no? Sí. Pero en Oregon, cuestión que había... Yo antes trabajaba con... Viendo la genética modificación de alimentos. Sí. OGM son organismos genéticamente modificados. El tomate lo hacen que sea más rojo. Claro. Bla, bla, bla. Bueno. Cuestión que en un lugar... No en Oregon, porque ese fue el estudio. Cultivan una... Yo le digo papa, pero un tubérculo. Sí. Como te diga boñato o algo así. Que lo... El chabón... Te lo cuento la historia más o menos de lo que entendí. Lo saca la papa y cuando la va a cortar hace... Como un ruidito. Bueno. Esta está seca, no sé qué. O viste cuando lavas el plato. Sí. Como un chirrido. Un chirrido. Sí. O los dientitos cuando te pasas el dedo. Bueno, dice nada. Debe ser por alguna propiedad química de lo que tiene acá. Y agarra la fórmula 1, porque era una cuestión de roce, y pone mucha plata para que investiguen cuál era la molécula esta que generaba el roce. Claro. Porque ellos lo hacen para las ruedas, ¿viste? Yo qué sé. Ajá. Cuestión que no. Ven y dicen, es almidón, bla, bla, bla. Investigan un poco más y qué hacen. Esto va a posta, no es joda, van a revolucionar el mundo de los vegetarianos. De los vegetarianos. Tomá, ustedes también son asesinos. Que es. Modificaron un poco. Sí. Y dieron algo que es a través de unas proteínas parecidas a actina y miocina, que es lo de contracción muscular. La papa... Sufre. Sufre. La papa sufre. Y lo que están viendo ahora es que nada. Por ahí, de otra forma, no se podía activar esa forma. Y cómo se dieron cuenta. O sea, en vez de cortar, que pensaron que era el roce del cuchillo, le clavás un destornillador y te acercás al agujerito y... ¿Entendés? Y cada papa que sacaban, que igual la papa o lo que sea, cada papita que sacaban hacía ruidito. Entonces, ese lote lo dejaron, pero yo digo, imagínate, te vas a hacer una ensaladita y el aceite de oliva... ¡No me comas! No, y todas las almas de las aceitunas de aceite... ¡Ah! Cada vez que abrís la botella y te vas a... Y sería una conciencia suprema. Porque el vegetariano también dice, la vaca no porque hace ruido como yo, pero la papita no dice nada. No tiene ojos. Ahí tenés la papita llorando. Ahí tenés la papita. Y esto dicen que va a revolucionar. Con esto voy a robar en todos los cumpleaños que vaya de acá hasta que se descubra algo más. Me pareció genial... Es muy tremendo. Yo porque me quedo de la parte científica, me queda un newsletter de trabajos científicos, y me pareció genial. Y dice, revolución en el mundo vegetariano por la papa que llora. Es increíble. Mirá lo que es esta nota. Al final era increíble. No pueden haber sacado más de nosotros. Pensé que me preguntaba... No, dimos todo. Lo dimos todo realmente hoy. Increíble. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Y me deja pensando... Faltaba un poquito de ciencia, entonces... Claro, y me gusta porque aparte puedo retrucar porque yo sería... Lamentablemente porque las vacas me caen bien ni hablar de los pollos, los peces, todo. Obviamente estamos a favor de la conciencia sobre eso. No, por supuesto. Pero no quiero que vivan en un feedlot. Yo creo que tendría que ser una muerte respetada. Sí, sé que no puede ser eso. Vénganme a buscar todo lo que quieran. Lamentablemente soy carnívora. A mí los alimentos, los otros, todo lo que es hidrato de carbono me hace muy mal. Muy mal, muy mal. Y bueno, lamentablemente soy así. ¿Vio un documental de la movida cetogénica? Sí. Bueno. Yo juzgaba antes, ¿eh? Sí, claro. Todos juzgábamos hasta que la aprendimos. Y la verdad es que hoy por hoy puedo mostrar que puedo discutirlo a cualquiera. Pero, sobre todo con lo bien que me siento y lo bien que están mis análisis de sangre. Hermoso. Hay un documental, búsquenlo. Sí, es súper interesante. Recomendalo o está bueno. La relleva de él. No, lo que te quería preguntar, ya que estamos y que sabés del tema. Te llora la papa. Te llora el goñazo. Te llora la papa. No, terrible. ¡Piii! ¡Soy tu papa! ¡No me hagas esto! Y ya me veo yo juntando todas las papas. Que buena ensaladita, ¿no? Porque aparte la papa la estás matando vos, ¿no? No estoy. Igual, pará. Yo la bato, que no la mato. Yo tengo una amiga de mi vieja que es chamana y todo. Te dice, por más que la papita no llore, vos tenés que tener una conciencia de no tirar media papa, ¿entendés? No, yo soy muy consciente de eso. Hay también un algo ahí. Tal cual. Cuando lo cortás, la papa que llora, pero hay que ser consciente del alimento. No, del alimento. Exactamente. Tenés eslabones, podés decir, bueno, el más arriba, bueno, no contaminar, no sé qué, bla, bla, bla. Y después hay otra que, bueno, también es un ser ahí que está, ¿no? Por supuesto. Y soy respetuosa de eso. Soy respetuosa y realmente me como el cerdo hasta el último instante y le agradezco, digamos. Agradezco que haya sido mi alimento. Alimento probablemente algún día, por eso también cambié mi parecer en cuanto a cómo quiero que me, que hagan, que hagan con mi cuerpo. Y dije, ¿por qué yo voy a quemar mi cuerpo y no voy a dejar que se lo coman los gusanos? Eventualmente yo también voy a hacer alimento. Sí. ¿Y por qué no? De todas formas, tus cenizas o tu cuerpo van a terminar siendo parte de algo, aunque no quieras. Sí, pero las cenizas no se las come nadie. ¿Qué no? ¿Quién? Estamos hechos de polvo de estrellas, amiga. Sí, bueno, pero no. Tu ceniza va a volar, va a entrar en un arbolito que va a agarrar la fuente de carbono y va a sacar una manzanita. Bueno. O que se la va a comer. O sea, estás eligiendo el eslabón intermedio. Claro, exactamente. Y yo dije, bueno, tanto bicho va a comer de mí. Y ya pasó eso. No me gustan los bichos. Eso ya pasó. Pará, pregunta antes de que te vayas. Sí, ya me están echando. No, porque mi pregunta siempre es, cuando hablamos de comida transgénica, igual esto re que podía hacer otro programa, pero cuando hablamos de comida transgénica, estamos hablando de alimentación modificada. Alimentación modificada. Para verse más linda, ¿qué onda con los nutrientes? ¿Los perdimos? Cambian, se llaman propiedades organolépticas. Ajá. Que tiene que ver cómo se ven, el sabor que tienen, no cuánto duran, pero bueno, también tiene que ver las modificaciones. El color, el sabor, el olor, la textura. Entonces el tomate afuera es súper rojo y se ve hermoso y lo cortás y es una mierda verde que no te sirve nada. Claro. Entonces tiene que ver más que nada con eso. Pero, ¿y en cuanto a uno y a nutrición y todo eso, qué onda? ¿Se pierde mucho? No, no. Por eso está la exageración de que si está modificado genéticamente, por eso hay una regulación y te dicen, bueno, no más de tantas modificaciones genéticas por alimento, está regulado, pero no. Pero no es el cuco que nos... Por eso también hay que, nada, hay que informarse, porque si vos querés convencer al otro con argumentos que son falsos, te aleja más que acerca. Entonces, obviamente, yo como compramos el bosón agroecológico, porque a mí me gusta el gusto del tomate, que tiene gusto al tomate. Sí. Y cambia muchísimo. Sí, claro. Pero también entiendo que hay una industria del otro lado que, nada, que si se le pasan 80 toneladas de tomate o si se lo comen los bichos, cae. Se quieren matar. Y que no es la misma una huertita que es 90 hectáreas. Exactamente. Por eso. Y tampoco vivimos en el campo como para decirme, cultivo. No tengo el conocimiento. No, no, no. No sabés lo que es. O sea, lo peor, donde más me frustré... Yo me frustro fácil igual. Pero donde más me frustré en mi vida fue cuando hice mi huerta. ¿Viste? Fue, o sea, me atacó toda la fauna local, me atacó toda. Todo. Y la pasé mal. Y de hecho, los últimos puerros, que eran los últimos que quedaban, terminé quedándome con la flor del puerro que sale, que es hermosa. Qué linda la cebolla del puerro, ¿viste? Sale como un palo así con en la punta toda una pelota de rayitos. Me pareció preciosa. Me la quedé porque lo vi en una parrilla muy, 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 muy cara que la tenían así. Y dije, ah, yo tengo lo mismo. Yo quiero la flor de puerro. Sí, ahí te hacen, te viene un hermoso. Cuando te mueras, para que alimenten los gusanos, te vamos a poner una corona de flores de puerro. Me gusta. Me gusta. Y creo que es un lindo final. Richard, me encantó que estuvieras acá. Me encantó estar con vos. Te felicito. Es hermoso lo que estás haciendo. Muchas gracias. Ya pronto nos veremos, pronto haremos nuevas cosas. En Radio C. En Radio C. Gracias a Radio C también por el espacio. Y si tenés sireno, tirámela si escuchás la voz de mi hermana. Y en breve vengo con Flor. Y ahora vamos con sireno. Gracias. 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 Gracias.